Y esa moto, tío ¿Te has comprado? Hace ya 3 días Está guapísima Me mola Pues a mí me mola mucho Oye, ¿me podrías acompañar un momento a...? No lo sé, tío No sé si comprarme ropa nueva o algo Te voy a guardar la moto y vamos en el coche Vamos a mi Vamos a mi furgo, eh, vamos a mi furgo, que tenemos que ir a farmear Saco la room Que está vacía Sacar vehículo Me acompañarías a comprar un coche, tío Un coche nuevo, así... No sé cuánto me van a costar Tengo 23, 24 mil dólares Hombre, si te gustan las rancheras O sea, en plan así, camionetas y tal Puedes aprovechar pa Pillar una furgo Hay una que es una furgoneta Pero es una camioneta, lo que pasa es que tiene inventario de furgo Hay dos o tres así Mira el madafaka Mira el policía, el sunnino Está el policía, tío Y está el Cornelius Escipión, tío El africano Cornelius Escipión Te veo fuerte, Barry Madre mía Para manejar una cosa de estas, tío Yo las he manejado y son terribles, tío Y eso que tenía abajo en el pie Unos apoyos para poner el pie, ¿sabes? Y aún así Buah, terminas tonto Con esta mierda, tío Con esta mierda, tío Te tiembla hasta el escroto izquierdo, ¿sabes? LOL, tío Me estoy taladrando a mí mismo, tío En los huevos, tío Me estoy taladrando a todos los huevos Esto es lo peor, tío Me la he pegado porque unos capullos me estaban Pues mal Me acabo de pegar un piñazo, ¿tú qué crees? A ver, me habéis despistado Me estabais pitando No sabéis que no tenéis que pitar a la gente Cuando está en carretera No, hombre Pero tampoco estaba molestando Bueno, ¿qué tal, compañeros? ¿Qué pasa? No, no estoy quedando, tío No, aquí estamos Vaya... Joder, la furgo Como te la has dejado, tío Se la llevaré a Héctor ¿Y vosotros quién sois? Pues aquí dos personas ¿Dos personas? Sí ¿Peligrosas? ¿Amistosas o qué? Hombre, si fuésemos... Si fuésemos... Si no fuésemos amistosas... Mmm... Tú hubieras bajar el coche Si no fuésemos amistosas ahora mismo te sacaría mi alma Que te muere el bolsillo ¿Qué bolsillo? A ver si... Si llevas menos ropa que Rita la canta ahora Mira, para que te quede claro Ahí no pensas que es el musculoso Y el otro el delgado Para que quede claro Yo soy el musculoso ¿El musculoso de qué? De los cojones También, también Yo que tú ya le he pegado a un chido, eh Que están los liando Oye, pero... ¿Cómo va? Que te hace unos... Sí, sí, parece que va A ver, dale Vamos cuando va, eh Va, va, va perfectamente ¿Has visto? Es que no sabía Es que no sabía Perdona, compañero ¿Están bien? ¿Están bien o qué? Sí, sí, tranquilo No te preocupes, tío Estoy bien Bueno, pues gente Están aquí currando, ¿no? Supongo Sí, sí Me voy a currar Que me está esperando el jefe ¿De qué trabajas? A ver, ¿qué vendes? Vendo caramelos ¿Quieres caramelos? Quiero caramelos Pero depende de qué caramelo, eh O sea, no me seas de esos abuelos Que dan caramelos, eh Por favor Entonces no te van a interesar, ¿no? A ver, dame caramelos Dame caramelos Te los pago ahora muy bien Yo también quiero caramelos No, no, no te van a gustar Los caramelos que tengo, eh Oye, lo siento mucho Pero me tengo que ir a currar, eh Venga, tira, tonto A ver, tío Nos vemos Y ten cuidado, eh Venga Venga, a luego Ten cuidado que te meto una rueda, eh Buen día Y tú no tomes Tanto anabolizante, hombre Que te van a crecer tetas Sí Mierda, mierda ¿Pero qué me persiguen los polis? ¿Pero qué haces? ¿Por qué no te paras, tío? Yo qué sé Si no he hecho nada Pero parate, eh Si no has hecho nada, tío ¿Qué intentas? Que te persigan Si tienes todas las de perder, tío Uno muerto ¿Por qué? Coño, porque me están persiguiendo Yo qué sé Oh, hijo de puta Me ha pillado por detrás Mierda Si no había hecho nada ¿Por qué coño han venido a llevar Y qué cojones han hecho? Todo porque me han visto Con la puta pipa En la de esto Estoy detenido Llámame, tío Voy por allá Ahora le diré que quiero que vengas tú como abogado Yo no soy nada de abogado No soy rol de abogado, tío Bien, tal de tontería O visítalos Tendré que vestirme como abogado Entonces Me voy a vestir como abogado entonces Si quieres Ah, si eres tú ese, creo ¿Me pasa el vuelvo? Sí Es verdad ¿Estás ahí? Aquí es Me he quedado sin gasolina, tío Esto es una puta mierda, tío En serio Hostia, están los cojones De la puta furgo esta, tío Te lo prometo En serio, tío Estoy pillando un cabreo Con la puta furgoneta esta de mierda, tío Joder En serio, tío A ver, ¿dónde hay un puto garaje? Ahora aquí En serio, tío Voy a tener que ir andando hasta ahí, tío Por el puto desierto Joder ¿Qué hago? ¿Me quito la pistola o qué? Voy a pasar por ahí En policía Le das a guardar más Y trasguardo inventario Vale, llevo a un pueblo, tío A ver si puedo sacar una furgoneta Y tengo una tienda de ropa también Espera Creo que puedo usar un tractor Un momento Un momentito En serio, tío Un hijo de puta Me está pisando, tío Con el coche Y no puedo quitar esto Ahora parece que sí, tío Ahora parece que sí, tío A ser asistido sin demora Injustificada A comunicación telefónica O por videoconferencia A entrevista reservada Previa con el detenido Ah, pues envía tu mensaje al poli Y di que vas a venir Porque si se lo digo No puede ser Porque si he detenido No puedo saber Madre mía, qué vergüenza, tío Estoy yendo en tractor, ¿sabes? Al rescate Tractor Oh, me he metido el suelo De la verdad, hijo de puta Voy para allá, voy para allá, eh No te pueden hacer eso, eh Está en contra de tus derechos Aguanta, aguanta 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 que llegue el abogado, tío El abogado campestre Me ha parado la policía Me ha parado la policía Buenas, agente A ver, ¿sabes que usted no puede estar Circulando con este vehículo Por la ciudad? Eh, sí, es que he recibido Una llamada urgente de un cliente Soy abogado Venía a defenderle Y me pilló a... ¿Caso abogado y anda con este vehículo? Sí, porque me pilló Defendiendo un caso agrícola Una pelea entre agricultores De tierras Ah, vale Yo es que soy abogado 24 horas No, 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 no Quiero que guarde este vehículo No, no, parque el otro lado Pero no quiero verlo por las calles Con ese vehículo Entonces, ¿qué hago? Me lo pongo en el hombro Tengo el circular para salir de aquí No, sí, por eso No lo parque aquí Sáquelo de aquí Pero no lo quiero ver por las calles Con ese vehículo Lo que le digo Agente, agente Agente, una pregunta Una pregunta Eh... No le sonará Hay un cliente en la comisaría No sé si... Si sigue estando Pues... No, realmente no Voy llegando apenas En servicio, ¿sabes? De acuerdo Pues salgo de la ciudad Gracias, agente Tengo Me han echado de la ciudad ¿Cómo que te ha echado la ciudad? Porque dice que no puedo transitar con este vehículo Es que es buenísimo esto, tío O sea, a ver Escúchame, tío Eh... A ver, sé que es metagaming Pero como es por el rol Tampoco pasa nada, ¿no? Ya, pero es que también Pues estos tíos También me ayudan a sentir Vale, voy a preguntar a la comisaría Vale, para hacerle rol Que el tío este me va... Me va... No sé, me va a echar o algo, tío Me va a multar, eh Si me vuelvo a ir por aquí Hostia Diles que tienes derecho a una llamada, ¿eh? Ya se lo he dicho Ya han dicho Sí, ahora lo llaman y tal Se va por ahí, tío Hay tiros, tío Ha dicho que justo antes de entrar a la cárcel Puedo llamar Viene policía, viene policía Buenas, agente No le oigo Hostia, qué idea se me ha ocurrido, tío Eh, vengo a buscar a un cliente mío Que me ha llamado Me ha dicho que se había metido en un lío Soy... Soy abogado Ok, entonces Déjenme informaros al entrar Para que venga inmediatamente El que esté detenido Toma un segundo Muchas gracias Oye, tío Me están hablando en off... En off... O-O-C ¿Vale? Sí Pero no sé cómo hablar Yo en eso Eh... Central Yo tampoco sé cómo se ha desconcido Entre el caldicio o C O-C O-C Oye, que se me ocurre una idea Espera, espera, calla Que están hablando de ti Eh, caballero ¿Cuál es el nombre del caballero Que viene a defender? Eh... Barry Ok Ok, me informa Que el nombre del caballero detenido Es Barry Así que no sé si pueda venir Y... Previsar Me han preguntado Off-roll Si tenía el texto de abogado La profesión de abogado No Tiene que decir que no No puedes mentir Espera, espera, espera Espera Agente, un segundo Agente, una pregunta Vale, le estoy diciendo Que no soy abogado, tío Mierda, tío Qué putada ¿Qué hacemos ahora, tío? Podríamos hacerlo de topos para la poli Si nos pagan Y si ha cambiado Dejan de tener otro Pero es que el rollo es ese, tío Me dice No, no, sigue con el rol Si lo empezaste Vale, aunque haya gente Gracias ¿Se lo digo o no? Espero Espero aquí Que me den de ganar Vale, hago como que te llamo, eh Ripley ¿Me oyes? Sí, sí Vale, escucha Estoy detenido, vale Que mato a un poli La cosa es Tendrías que venir a prisión federal Y a lo mejor estos campullos ¿Cómo que a prisión? ¿Cómo que a prisión? ¿Cómo que te han llevado a prisión? Estoy en prisión federal No sé qué coño es esto Si no, tendrás que avisar A algún poli que te lleve Vale, vale Si los campullos quieren escuchar Vale, tengo Vale, vale Escucha, tranquilo Tranquilo, hombre Tranquilo Tengo aquí a un agente Un segundo Agente Me comenta que está en la prisión Eh, no No, creo que lo traen de vuelta Ah, lo traen de vuelta Vale Escucha, Barry Me dicen que te traen de vuelta Tranquilo Tranquilo Ah, vale O sea, ahora tengo el negocio Venga Tranquilo, eh No la lies Que este hombre Me tiene por el camino a la amargura Y... ¿Qué ha hecho agente? Por si se puede saber No lo sé Yo, claro Como te dije Acabo de empezar el servicio Apenas hace un rato Estuve fuera de la ciudad Un poco He ido por la playa Y... Pues nada Aquí me ves Los veremos Replay, que dicen que no pueden llevarme a la comisaría Que vuelvas aquí Porque no estoy enterado de nada Sí A ver Diré al poli Si no te quede Vale, vale Tranquilo Agente Me dicen que no le pueden llevar a la comisaría Que está en la cárcel Que me dirija hasta ahí Ah, vale Pues... Pues vaya Muy bien Gracias agente Barry, voy para allá Venga Nos vamos aquí Hasta luego Yo con el tractor Tío Brutal Es brutal El tractor Tío Vale, pues voy para allá Con el tractor Voy a tardar un huevo Estoy a 6 kilómetros Voy a sacar un coche del garaje Cabrón Ah, voy en tractor Si ya me he hecho el rol de abogado agrícola Ya voy así Oye, espera Que me voy a cambiar de ropa Vale Voy a ir Cabrón Que me traje el pelotón No, no, no Tardo nada Tío Me voy a poner chaquetita y camisa ¿Sabes? Ya va Vale Estoy Vale Vale Madre mía, tío Un abogado Vas a ver cuando me veas Vas a flipar Pagado 44 dólares Hostia, baratita la ropa Vale Estoy llegando Vale A ver ¿Me voy a abrir aquí o qué? Tira, tira por delante Que se ha abrado Buenos días Agente Soy el abogado de Barry Vale Deje la chatarra esta Que me vengo y bajase, por favor Sí, hombre Sí Perdonad que vengan estas pintas Pero es que Soy abogado agrícola Y me han encontrado Solucionando un caso De dos agricultores Que estaban pelándose por unas tierras Ah, entiendo Bueno Antes que nada Necesito que Que me pase su documentación Y número de De colegiado Venga por aquí Sí, y el número de colegiado Es el 225 Vamos a ver Barry, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, tío? ¿Te han tratado bien? Pues algo Bueno No te han dejado hacer la llamada Ahí en la comisaría, ¿no? Por lo que ve Vale, tranquilo, ¿eh? ¿Te han tratado bien? ¿Te han dado agua? ¿Te han dado de comer? Sí, sí Me han ofrecido de todo ¿Me ha quitado la pistola? Bueno, tranquilo Relájate No pasa nada Está limpio Entonces Su número de colegiado Como abogado Es el 225 Eso es 225 ¿Me lo podrías Confirmar? Tío ¿Qué coño? Creo que me han engañado, tío A ver ¿Vamos a confirmar eso? Sí, hombre Sargento Cano para Central Cambio Sí, Central Soy Sargento Cano Estamos aquí en la comisaría La comisaría La prisión federal Necesito que me ponga en contacto Con el colegio de abogados De los Santos Madre mía Colegio de abogados, tú Sí Hostia puta Sí, espero En realidad me matriculé En otra ciudad, ¿eh? Lo digo porque No sé si Les vale la información Sí, mira El número del colegio de abogados Es el 225 Repito 225 ¿He dicho Me matriculé? Sí, a lo mejor sí Hostia, tío ¡Qué fail! Si te preguntan Tú dices que eres de Liberty City Que es la del juego Es licenciado, ¿no? Me licencié, ¿no? Sí, bueno Con la cara de mi compañero Siempre sí No hay problema ¿Cómo dices? Que no hay ningún Número de abogado Correspondiente Al 225 Dí que eres de Liberty City Sí Pertenezco a la facultad De Liberty City Año 1995 Sí, entiendo Dame un segundo ¿Qué facultad has dicho? Liberty City Sí, de Liberty City Año 1995 Vale Colegio de abogados Muchas gracias Perdone la molestia Cerca el Tocano Para central ¿Me reciben? Tú Tú vas rey tranquilo Vale Tú tranquilo Que esto Se soluciona rápido Pónme Con el Colegio de abogados De Liberty City Sí, espero ¿Qué es lo que tiene? Estos policías De hoy en día Hola, buenas tardes Colegio de abogados De Liberty City ¿Quieres agua? Hola, buenas tardes ¿Quieres un taco? No, no Estoy bien, estoy bien Estoy bien, tranquilo Soy el agente cano Estamos aquí en la ¿No quieres un taco? Están buenos Un abogado Con una pinta un tanto sospechosa Nah, de momento estoy bien No te preocupes Necesito que me compruebe Un número Pintas sospechosas Sí, el 225 Oye, una pregunta Tío Yo te Tú te puedes mover ahora corriendo Sí Sí, espero ¿Sí? ¿Te puedes subir en el tractor? Creo que no No Salimos corriendo con el tractor Que no hay ningún número registrado al 225 Si le sacas las pistolas Sí que se la diga Sí ¿Tú eres capaz de subirte en el coche a policía? ¿Qué se llama usted? Me llamo Ripley Sullivan Sí, buena Perdón la interrupción Ripley Sullivan Madre mía Número de colegiado 225 Sí, confirmadlo Es bastante importante Tío, le tendría que haber dicho otro nombre Pero no ha salido nada Le iba a decir Bartolo Pero era muy raro Vale, recuerdo Muchas gracias Perdón en las molestias ¿Tú crees, tío? Camarero Se la río y ya está Dígame Voy a tener que pedirle, por favor Que se ponga mirando al coche patrulla ahora mismo ¿Por qué motivo? Yo soy abogado, eh Están violando mis derechos ahora mismo ¿Pero por qué? ¿Por qué es mi abogado? Lo que me apetezca violar Póngase contra el coche ¿Ustedes quieren joderme a mí? Saca pipa Venga usted, ¿para qué? No la tengo equipada ¿Equípalo? ¿Cómo? Póngame las manos por detrás ¿Cómo? ¿Mano para detrás? ¿Cómo es eso? Ah, ya está Señor Ripley, queda usted detenido Por la suplantación de identidad De una figura pública Como es la de un abogado ¿Pero qué me estás contando? Si yo estoy matriculado En la escuela esa de abogados Deliberty City Pero bueno, ¿qué es esto? Compañero Ponle la multa a este hombre Por la suplantación de identidad Voy a mirar A ver Y una pregunta ¿Ustedes son policías de verdad? ¿Me pueden enseñar su placa Y me pueden decir Dónde se matricularon ustedes? Caballeros, yo no me son doble Yo soy un opositor ¿De acuerdo? Un opositor Vale, ¿y eso qué significa? A ver Que me saqué mi plaza de la policía A través de una oposición del Estado Vale, ¿y no tiene placa? ¿No tiene nada? ¿Se puede identificar, por favor? Sí, 549 549 Pues espere Me dejan hacer una llamada Que tengo que localizar a cierta persona Y preguntar por su placa No me lo diga ¿Otro abogado agrícola? No Abogado náutico Abogado espacial Se ha quedado Mira el negro, tío Se ha quedado con una cara En plan de decir En serio, tío Te lo estás jugando Les proponemos el trato Hacer de topos para ellos No, espérate Porque a lo mejor Me voy con una multa, ¿sabes? Ah, mira Me está diciendo Te comento No puedo rolear de abogado Hasta que no tengas el trabajo No te multaré Para tener limpios antecedentes Ni te meteremos en cárcel Pero solamente para que lo sepas Bueno, aquí tiene Aquí tiene la multa De acuerdo Se la pongo en el bolsillo Y ahora me encargo de usted Pues saca de la pipa No sé No, no, no Es muy heavy Tío, es muy heavy No le voy a sacar la pipa ¿Sabes? Seré muy bestia, tío Barri Ánimo No digas nada Por qué puta Que es fácil Que se ponga la mierda Que tiene Barri, tranquilo Pronto estarás libre Compañero Por cada minuto que pase Un poli menos Eres un boca chancla, tío Le iba a bajar la condena Pero veo que sigue usted Con actitudes agresivas Así que Para adentro No le hagan caso a gente Que tiene Tiene cierto Retraso mental Sí, sí Ya veo, ya Pobrecillo Déjelo No sabe lo que hace ¿Qué pasa? Listo Llévatelo, Antonia Venga Para adentro Hostia Yo creo que me podéis poner Con el tractor, eh Yo creo que sí, eh A ver Ay, ¿cómo subo aquí Al tractor, tío? Sin manos Ahora, ahora, ahora Espera Ala, listo Bueno, pues nada Muchas gracias Y una pregunta Mi compañero ¿Cuándo sale? 110 minutos Pues de aquí 110 meses Y cuando acaben los trabajos forzosos Y usted vaya adquiriendo una licencia Sí, correcto Y usted vaya adquiriendo una licencia Eh, viable y vigente Para ejercer de abogado Si no Irá con su compañero ¿Lo ha entendido? Sí, sí A ver Si abogado soy Solo que claro Esto Como son Hace tanto tiempo Seguramente han perdido La documentación Pues vaya renovando Los papeles O lo que tengan que hacer Yo me voy a trabajar Muy bien, gracias No, le estoy en lo de las visitas ¿Estás en las visitas? Voy a verte Sí, pero Voy a verte Voy a verte Espérate que voy a entrar Me van a decir Tú qué coño haces aquí otra vez ¿Dónde está lo de las visitas? Es que tengo que entrar en la cárcel, ¿no? Sí Es que no sé Es como uno de los teléfonos Vale, voy Un segundo Creo que he visto el lugar, ¿eh? Listo Tengo el arma puesta ¿Cómo? Para liberarte ¿Yo puedo entrar aquí? Estoy buscando una entrada, ¿eh? Aguanta Estoy mirando la prisión desde lo alto, ¿vale? Y te digo Te confirmo ya que no No hay forma de entrar, tío Es imposible Qué putada, tío Qué putada Pues estaría guapo Puntar ahí Bien, tú también Bueno, Barry Lo intenté, macho Lo intenté, tío Pues nada, tío Lo voy a dejar por aquí Con el tractor ahí ya En la espalda Y... Ya otro día Cuando salga de la cárcel Te voy a buscar ¿Vale? Te pongo el fin Más cosas que me gustan Más cosas que me gustan L'esparme Co育